Pues bueno, faltaban, faltan muchas casas aún por censar de gente que no nos quiere abrir, de verdad no sé por qué no nos quieren dar la información. Este, les molesta, les conflictúa que uno llega y te pregunta, y no nos tardamos realmente, y las personas te dicen, se va a tardar. ¿Cuántas personas viven? Dieciocho, tú. Este, lamento decirle que sí, pero bueno, no es del punto. Hacía falta una vecindad, como por censar, una casa, una casita en particular en una vecindad, desde afuera se ve, ya me dijeron, ah, la casita de ahí de arriba, bueno, ahí voy por las escaleritas. En esta vecindad no tienen puertas, son cortinas, entonces ya me subí, pues ya, ahí voy, ¿no? Entonces así como que estaba solamente la cortina cerrada, y se oían ruidos. Realmente no puse atención a los ruidos, simplemente a veces, ay, sí hay gente, y dices, ay, sí hay gente, ojalá, ojalá y me dé el cuestionario, ¿no? Pues ahí voy. ¡Hola, buenos días! Soy Delinegi, soy Alba. Estaba haciendo él. Para esto, el aire me traiciona, y llega, y levanta la cortina, y yo, y los de adentro, y yo, perdón, perdón, ya vi que son dos, y próximamente van a ser tres. Esto nada más si quiere deme sus números, sus nombres, y yo los apunto y ya. Y yo así como que, ay, me tuve que bajar yo así como que, Dios mío. O sea, en plena intimidad, la pareja y el aire, pues me traicionó, y levantó la cortina, y yo. ¡Qué pena! Así como que, ay, bueno. Entonces, bueno, le puse a mi reporte, pues este, no, ausencia, se encontraba, no había nadie. Y tengo que regresar a la casa sensual. Yo nunca veré igual al señor. Pero bueno, son de las tantas y tantas cosas que me han pasado, que diario, pues les puedo hacer un video de todo lo que me pasa, este, simpático, triste. Hay veces que ayer, ayer me vine como un poco conflictuada. Me pesan mucho los niños. Y ya luego les voy a hacer, ese es otro video. Pero pues por lo pronto quería contar. Me tocó agarrar en pleno acto a la pareja, y yo, ay, perdón. Nada más pásame sus nombres, y grítenme. Ya que está gritando, grítenme sus nombres. Bueno, yo ya los apunto, y digo que son una, y próximamente van a ser tres. Pero bueno, eso es la portaventura de hoy. Mañana, pues ahí les contaré más, ¿sale? Miren, sí, mi cara está muy brillosa. Porque, pues ya me puse mi protector. Porque ya estoy agarrando un color, ya tengo un chapete. Luego los veo, cuídense. ¿Qué? 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 ¡Gracias!